Hola chicos, aquí Luigi de MaestríaSexual.com y hoy en este vídeo os voy a traer algunos consejos para vencer el hábito del consumo de la pornografía. El primero de ellos y el más importante, esto lo extraje del libro El Poder del Hábito de Charles Tujic, un muy buen libro, se los recomiendo a todo el mundo. En él decía de que a veces cuando caemos en el hábito, en un hábito que no nos hace sentir orgulloso de nosotros mismos, lo hacemos en modo piloto automático. Entonces el primer paso antes de caer en este hábito es anotarlo, porque cuando lo vas a anotar voy a recaer en este hábito, voy a fumarme un cigarro, voy a consumir pornografía, el simple hecho de anotarlo ya es un acto en el que estás ejecutando tu conciencia, no estás entrando en piloto automático, ¿vale? Y luego después de que recaigas, de que empieces a realizar el acto de ese hábito, en este caso ver pornografía, luego al cabo de un día puedes analizar qué es lo que te llevó a realizar ese, a recaer en ese hábito. Porque está anotado, está anotado, ¿vale? De hecho, os voy a pasar una plantilla del Excel que yo uso y que lo veo más efectivo que llevar a rajatabla los días en los que llevas sin consumir pornografía, porque algo que ocurre muy a menudo con la gente que está contando los días, el que no está recayendo en este hábito y están contando esos días para volver a resetear sus niveles de dopamina. En la comunidad NoFap dicen que son 90 días, entonces estás esperando a llegar a esos tres meses con ilusión. ¿Y qué ocurre si un día, en el segundo mes, caes? Pues que la mayoría de hombres caen en una espiral negativa y ya se pasan las siguientes semanas consumiendo pornografía día sí y el siguiente también. Entonces no hay nada malo con caer una o dos veces, el problema está en que estés cayendo continuamente. Entonces a veces es mejor llevar un conteo de las veces que caes. Y la manera en la que podemos hacer esto es a través de una plantilla que yo he diseñado. Como podéis ver, están todos los días de los meses, desde enero hasta diciembre. Y PMO significa básicamente pornografía, masturbación, orgasmo. MO significa masturbación, orgasmo. Y aquí tienes el total de orgasmos. Supongamos, yo aquí hoy he puesto tres como modo de ejemplo. Supongamos, yo caigo una vez. Hoy caigo, mañana caigo una vez. Voy a poner aquí uno. Consumo pornografía. Entonces de aquí lo puedo ver. O si al día siguiente solamente me masturbo. Y por lo tanto llego al orgasmo. ¿Vale? MO. Entonces aquí pues puedo ver los días en los que me he masturbado. Y aquí puedo ver la media de días en los que he tenido orgasmos. ¿Vale? Días en los que he tenido, he recaído en el hábito. Entonces de esta manera puedes mejorar lo que es este hábito. Porque la verdad es que sí, no le puedes pedir a alguien que lleva una década viendo pornografía que realice el reto nofap de 90 días. Así, sin más, ya, inmediatamente al día siguiente. Es mejor si lleva un conteo de los días en los que no está viendo pornografía. Y luego cuando lo vea, cuando vea la hoja esta del Excel, verá en retrospectiva que ha mejorado mucho. Ha pasado de estar masturbándose con pornografía cada puto día a estar de media. Aquí en esta hoja de Excel podremos ver la media de días que tenemos un orgasmo. ¿Vale? O sea, si tú por ejemplo solamente te masturbas digamos 4 veces a la semana. 3, 4, 5. En este caso 5 veces has tenido una media de 0.16 orgasmos al día. ¿Vale? Y si tú estás teniendo una media de 20 o 30 orgasmos al día. Es decir, te estás masturbando cada día con pornografía o con tu fantasía. Y luego estabas experimentando todos los efectos negativos. Baja energía, poca líbido, poca motivación, depresión. Entonces, si vas contando esos días y vas mejorando, ese es un paso adelante. Es un paso adelante. A veces el progreso no viene cuando estás tomando 10 pasos. A veces el progreso no viene cuando realizas los 90 días seguidos. A veces el progreso viene poco a poco, poco a poco. ¿Qué pasa? Que si nosotros no estamos escribiendo, teniendo un conteo de las veces en que recaemos este hábito, no podemos ver ese progreso y nos desmotivamos. Al desmotivarnos es que recaemos de nuevo en el hábito, empeoramos. Entonces es muy importante tomar nota de las veces que recaes en este hábito. En el libro de Charles, El Poder del Hábito, él mismo dice que es importante tomar nota de las veces que recaes en el hábito. También hay un dicho en el mundo del crecimiento personal en el que se dice que aquello que tú no estás controlando, aquello que no estás contando, no lo puedes mejorar. Se ha comprobado que las personas que se pesan cada día y tienen el objetivo de perder peso, lo hacen más fácilmente si escriben su peso cada día, si llevan ese control. La gente también que lleva a una empresa tiene que sacar su beneficio mensual para ver qué es lo que está fallando o si han mejorado lo que están haciendo. Entonces las cifras, los números son muy importantes y en el reto 90 días, en el reto NOFAP, no es una excepción, ¿vale? Y podremos ver cuando vayamos tomando nota de las veces en que recaemos en este hábito, podremos ver con el tiempo, si revisamos esta hoja de Excel, veremos que estamos mejorando continuamente. Hay un progreso paulatino. No es un progreso de 10 pasos, pero sí es un progreso paulatino. A veces será imposible erradicar por completo el hábito del consumo de la pornografía. Yo he trabajado con muchos clientes que no han podido. No pasa nada. Intenta minimizarlo al máximo. Eso no significa que no vas a poder sanar los efectos negativos que ha causado los años de consumo de pornografía. Si tú has estado consumiendo pornografía cada día y de repente te pasas los últimos dos o tres años consumiendo pornografía una o dos veces al mes, es un gran progreso. E intenta batir tu récord cada mes. Naturalmente te va a salir de adentro porque lo verás. Dirás, verás la hoja de Excel, dirás, hoy he recaído. Bueno, el mes pasado tuve una media de 0.16 orgasmos al día. Este mes lo voy a intentar bajar dos puntos o tres puntos o cuatro puntos. Y vas a mejorar porque estás tomando nota. Vas a ver ese progreso paulatino. Y esto es muy importante. Voy a dejar esa hoja que puedes descargar en el enlace de la descripción debajo de este vídeo. Igual también la retoco porque la tengo en inglés. El inglés es como mi primer idioma. Igual pues cambio los meses. Pongo date, fecha. Pero bueno, esto también, aunque no sepáis inglés, podéis, pues, vosotros mismos lo podéis hacer. Otra cosa también que quiero recalcar de este libro de Charles Dunham, Del poder del hábito, es que todo hábito lleva, tiene tres fases muy importantes. El primero es el interruptor. Hay algo que te hace consumir pornografía, aunque no te des cuenta en ese momento. Es por eso que cuando vayas a consumir pornografía, el hecho de anotarlo, lo que está haciendo es darte ese espacio de uno o dos segundos de conciencia, o sea, ya no estás actuando en piloto automático, para que lo anotes. Mira, voy a consumir pornografía ahora. He abierto el RedTube y voy a ver este vídeo porno. ¡Pam! Lo anoto. ¿Vale? Ese hecho, el hecho de que te hayas dado uno o dos segundos de conciencia para anotarlo, de alguna manera te saca del piloto automático y luego, después de caer en el hábito, en el post-análisis podrás darte cuenta del interruptor que te llevó a consumir pornografía. En mi caso puede ser... En mi caso los interruptores que me llevan a consumir pornografía es cuando estoy estresado por el trabajo. Si por A o por B me siento con mucho trabajo, con mucho estrés, tengo que responder a muchos e-mails, me apetece relajarme y sentir y qué mejor que un orgasmo, ¿vale? La pornografía es una técnica de evasión también. Es una técnica, de hecho, en la comunidad NoFap hablan de HALT, ¿vale? De cuidar estos, los siguientes interruptores. HALT significa hungry, cuando tienes hambre y no has comido. Eso te lleva a tomar decisiones erróneas. Por eso se dice que nunca tomes una decisión con el estómago vacío. Cuando estás solo, alone, ¿vale? Cuando te sientes... Bueno, no sé exactamente cuáles son... Se me está olvidando ahora la L de HALT, ¿qué significa? Creo que A es anxiety, ansiedad. L es solo y T es tired. Cuando te sientes cansado, también tomas decisiones que no son potenciadoras. Entonces, luego, en el post-análisis, puedes detectar ese interruptor. En mi caso, puede ser el estrés. Entonces, tengo que anotar en mi diario también un ejercicio muy importante. Es cómo puedo responder de una manera distinta la próxima vez si siento estrés. Un ejemplo podría ser ir a dar un paseo por la playa que me relaja mucho, me relaja la mente, me relajan los niveles de estrés. Entonces, por lo tanto, ya la próxima vez sé cómo responder si se vuelve a presentar el interruptor. Yo iría incluso un poco más allá. Detectaría el interruptor, la acción, en este caso es consumir pornografía, y el resultado. Porque el resultado, siempre una adicción te proporciona un resultado, un beneficio, aunque no te des cuenta en ese momento. Entonces, a la hora de detectar el beneficio, aunque no sepas cuál es el interruptor, muchas veces, por el hecho de que te des cuenta del beneficio que te proporciona en ese momento, recaer en ese hábito, puedes detectar el interruptor. Y esto es algo también muy poderoso y muy efectivo. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, después de tener un orgasmo, me siento como más relajado, mi parloteo mental, mi cabeza está dando menos vueltas, eso significa de que tenía ansiedad. Porque la ansiedad, un síntoma de la ansiedad es ese parloteo mental incesante. Entonces, lo que puedo hacer es divisar un plan, crear un plan para manejar mejor el estrés. Incorporar hábitos que me vayan a ayudar a relajarme más durante el día. Por ejemplo, meditar, recortar el hábito del café. Yo he notado personalmente que cuando tomo menos café, puedo controlar esos comportamientos, esos hábitos que no me gustan de mí. En este caso, el consumo de pornografía. Por lo tanto, recortar el consumo de cafeína es muy importante también, porque me hace sentirme más ansioso. Siento más ansiedad. Meditar también es una práctica muy buena. Otro hábito también muy importante es hacer ejercicio. Cuando yo estoy haciendo ejercicio, las cosas pueden ir muy mal. Las cosas en mi vida, en otras áreas pueden ir mal, pero desde el momento que yo hago ejercicio, me siento como que lo tengo todo controlado. Esto es lo que Charles Dunham también habla de hábitos claves que te van a llevar en una espiral positiva, o al menos van a evitar que entres en esa espiral negativa, que entres en una serie de hábitos que no te gustan, en una serie de acciones que no te potencian. Por ejemplo, la mayor parte de veces en el que yo he recaído, cuando yo he estudiado esta hoja de Excel, en el que llevo claramente los días en el que recaigo, en este hábito, doy. Veo que los días, los meses en el que he llevado, en donde hay un mayor porcentaje de orgasmos, por el consumo de pornografía o por estar masturbándome constantemente de manera compulsiva, es porque esos meses no he hecho demasiado ejercicio. Entonces, el ejercicio, en mi caso, es un hábito potenciador que mejora automáticamente todas las áreas de mi vida. El hecho de que yo haga ejercicio me ayuda a ser más productivo en mi trabajo. El hecho de que yo haga ejercicio me ayuda a no caer en hábitos que no más es sentirme orgulloso de mí más tarde, como por ejemplo consumir pornografía, o estar tiempo en redes sociales matando el tiempo. Eso luego no más es sentirme bien conmigo mismo. Entonces, es importante realizar este ejercicio. Yo se lo recomiendo muchísimo a los hombres que han llevado mucho tiempo sin superar el reto 90 días. Date cuenta de que el hábito, el consumo de la pornografía, es un hábito, es un monstruo. Es un monstruo porque es un hábito que se ha ido reforzando durante tanto tiempo, durante 10, 14 años, y erradicarlo de tu vida no va a ocurrir de aquí a meses o incluso de aquí a un año, ¿vale? Vas a tropezarte muchas veces y no pasa nada. Eso es parte del proceso. Si llevar una guía de 90 días y llevar como lo que es un conteo, no te potencia porque desde el momento que caes, consumes pornografía, llevas dos o tres semanas sin consumir, y luego desde el momento que caes, eso te lleva en esa espiral negativa en la que estás las próximas semanas consumiendo cada día, entonces en ese caso quizás el contar las veces en la que caes es más potenciador porque la clave de este modelo no se trata de hacer un reto, no se trata de estar 90 días o 100 días o 120 días y decir, wow, me siento genial. No se trata de conseguir un logro para tu ego, se trata de sanar tu sexualidad. Entonces el hecho de que tú veas una mejora cada mes cada mes es un pasito adelante, ¿vale? Es un progreso paulatino y eso te va a motivar. Si un mes, por ejemplo, caes dos o tres puntos aquí, como vemos en la gráfica esta, en este número que es muy importante, no pasa nada, te dirás, oye, para el próximo intentaré pues esos puntos que he perdido recuperarlos para el próximo para que al menos me quede como máximo en 0.16, que serían cinco orgasmos durante un mes. De nuevo, para la gente que esté viendo este vídeo, voy a hacer aquí un inciso. La clave no está en limitar la masturbación porque sea, perdón, en limitar el orgasmo porque sea malo. Se trata en limitar la masturbación para aquellos hombres que lo ven, que lo realizan de manera compulsiva, para aquellos hombres que emplean la masturbación como técnica de evasión, para aquellos hombres que estén consumiendo constantemente pornografía, ¿vale? Y eso haya afectado también sus niveles de dopamina. Hay gente que piensa que hacemos esto del nofap porque somos espartanos. No, lo hacemos para mejorar nuestra sexualidad y también para sanar lo que es una técnica de evasión, ¿vale? Cuando tú estás consumiendo pornografía, la pornografía generalmente es el síntoma de un problema mayor. Quizás en muchos hombres suele ser la poca capacidad, la pobre capacidad de no gestionar correctamente sus emociones. En muchos otros hombres puede ser, en mi caso era la adicción al sexo. Yo me di cuenta que el problema de la pornografía era un síntoma. ¿Y cuál era el problema mayor? Mi adicción al sexo. Entonces, la solución no consistía simplemente en erradicar la pornografía y la masturbación. No, consistía también en estar follando menos, en no estar follando constantemente con nuevas mujeres de manera compulsiva, ¿vale? Ese era el síntoma del consumo de la pornografía en mi vida, era el problema. El problema era mi adicción al sexo. Entonces, en el caso de cada hombre puede ser distinto, ¿vale? Pero, de nuevo, el consumo de pornografía, la masturbación compulsiva, es el síntoma de un problema mayor. Y a medida que tú vas mejorando, ¿vale? A medida que tú vas anotando las veces en el que recaes, a medida que tú vas haciendo ese progreso paulatino, no, porque lo vas a hacer inevitablemente. Se ha comprobado cómo el hecho de tomar tracking, de hacer un tracking, de estar anotando las veces que caes, de tener un conteo, de ver cómo mejoras, de cómo empeoras, saber exactamente cuándo estás mejorando y cuándo estás progresando, te ayuda, te ayuda a dominar un área y también, y en el caso del reto no FAP, el reto no FAP no es una excepción, ¿vale? Esto se ha comprobado en muchísimas personas. Se han hecho estudios de personas que querían perder peso y se vio como un grupo de personas que contaban, se pesaban cada día y tomaban nota de ese peso, hacían, obtenían luego mejores resultados. Y esto no es una excepción. Este conteo, esta contabilidad personal, lo tienes que hacer en todas las áreas de tu vida. Porque aquello que no mides, aquello que no puedes traquear, que no puedes medir, no lo puedes mejorar, ¿vale? Y esto, de nuevo, no es una excepción. Con el paso del tiempo te darás cuenta de los interruptores, te darás cuenta de la recompensa que estás obteniendo y te darás cuenta que es mucho mejor de la causa del problema mayor en tu vida que te lleva a masturbarte de manera compulsiva y ver también, estar viendo constantemente pornografía. En mi caso era la adicción al sexo. En el caso de muchos clientes con los que he trabajado ha sido el no estar alineado con su propósito, ¿vale? El tener un trabajo de mierda y luego volver a casa de caído porque están en un trabajo que les roba el alma y luego, inevitablemente, desde ese estado, recaes en un hábito poco potenciador. Es difícil si te sientes así después del trabajo porque tienes un jefe que te amarga la vida y tienes un trabajo en el que no estás entregando lo mejor de ti. Es difícil desde ese estado ir al gimnasio, ¿vale? Entonces, el problema sería, no es el consumo de pornografía, ¿vale? No puedes eliminar el consumo de pornografía, lo podrás hacer temporalmente. En este caso, lo que tienes que trabajar es en mejorar tu vida, en dejar ese trabajo, en ser libre financieramente o al menos dedicarte a aquello que te potencia, aquello por lo que tú crees que has nacido, aquello que crees que es tu propósito. Eso es muy importante. Entonces, eso es todo, señores. Espero que os haya gustado este vídeo. Voy a dejar esa hoja en el que podrás medir tu progreso, podrás escribir las veces en el que has recaído en el hábito en la descripción debajo de este vídeo. Por último, os quiero recomendar también el curso Las 7 estrategias efectivas para dejar de ver pornografía. Es mi curso más avanzado. Realmente son, es una serie de hábitos que me tomaron, que realmente me potenciaron y me ayudaron a eliminar, a erradicar este hábito por completo de mi vida. También viene con una hipnosis muy poderosa en el que hacemos ejercicios como asociar dolor al acto de consumir pornografía, ¿vale? Y anclar al acto de consumir, anclarlo con mucho dolor. Y hacemos por ello ejercicios de visualización que te ayudarán a, que te ayudarán a eliminar este hábito de tu vida. Entonces, sin más, os mando un fortísimo abrazo. Un saludo. Un saludo.